Estoy intentando. Hola, qué tal, buenas noches. Bienvenidos a esta edición de este nuevo año de este tipo de trabajo de Barcelona. La número 35. Estamos entrando en la mediana edad de las charlas. Y el tema de hoy es un tema, en mi opinión, muy interesante y casi imprescindible para vivir en este mundo nuestro en el que todo es digital que es la seguridad de internet estoy seguro que todos conocemos algún caso de alguien a quien entró un virus y se le perdió todos los archivos a mi por ejemplo, estas mismas semanas un antiguo cliente me llama porque no entra el virus CryptoLocker ya han criptado todos los archivos y le piden dinero para descriptarlo por haber abierto lo que ha sido que ha abierto pero no solamente el virus o los virus son peligrosos las redes sociales en las que estamos tan alegremente participando estamos intercambiando nuestra información dando nuestros datos que nosotros que somos adultos pues igual no tiene tanto peligro pero los niños nunca hubiera gusto dejarlos ahí sin control bueno pues de todos estos temas nos va a hablar Francisco Covacho que es jefe de la escuela de CityLab que va a tener un informe digital un experto en estos temas y es lo que nos va a ayudar como lo ha dicho voy a intentar tocar todos los temas un poquito pero luego si tenemos una pregunta sobre algún aspecto concreto el turno de preguntas y sin más primero la pregunta sí sí, sí, vale buenas tardes gracias por estar aquí el tema es interesante porque bueno hace ya casi cinco años varios padres tengo dos críos varios padres me cogieron por banda tú que sabes de Facebook tú que sabes de Twitter nos puedes informar un poco y a nivel de de esa esa inquietud pues me fueron enredando y prueba de ello es que ya llevo bueno bastantes charlas realizadas por centros de primaria centros de secundaria de forma altruista y a raíz de ahí pues creé lo que es el blog toevision.net para llegar a más gente soy Francisco Covacho responsable de de la parte de sistemas de de Cidilac Cornellá es una fundación que lo que hace es fomentar el uso de las nuevas tecnologías y últimamente se ha puesto en marcha un proyecto que es Tecna Tensio que está también orientado de alguna forma pero en el tema ciberbullying y ciberadiciones de cara a los colegios de Cornellá también soy périto judicial y bueno todo es por la inquietud el hecho de que todo lo que más o menos estamos conociendo lo que vemos y todo es de alguna forma la punta del iceberg no todo el mundo tendrá que ser périto pero sí que de alguna forma lo importante es que conozcamos de que la vida digital es como la vida misma pero encima vas dejando una huella normalmente comienzo con un vídeo que de 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 Youtube que de alguna forma son 7 o 8 minutos pero explican de una forma bastante condensada la historia de Internet me gustaría ponerlo para que de esta forma bueno nos situemos un poco conozcetcpipi garantizando que las redes físicas funcionen como una red lógica de alcance mundial durante el final de los años 60 Herbert Marshall McClungan agudió el término al día global para describir la interconexión humana a escala mundial generada por los medios electrónicos de comunicación esta fue quizás una de las primeras revoluciones de lo que más tarde sería Internet Historia de Internet ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 La National Science Foundation, NSG de Estados Unidos, crea el desarrollo de la NSG-Net que será el subjunto de la pandemia. ¡Gracias! ¡Gracias! El número de hosts en Internet supera ya los 10.000. Por lo que a Netflix crea el DNS, un sistema de nobles para los dominios de Internet. 1 de noviembre de 1988. Internet es infectada con un virus de tipo usado que cumple el 10% de la red. Internet se crea la CENT. Aigen, el host en la red. 1989. Internet crece de forma descomunal. Aigen cuenta mil DNS. 4 millones de sistemas. 70 millones de usuarios. Internet comienza a tener un uso comercial. 1990. Alpanet deja de existir. 1991. Tim Berlesby crea la World Wide Web, desde la CERN, utilizando el lenguaje que imparte esto. 1993. Mark Andres se produce la primera Asión Onsite, un programa que permitía navegar por Internet con mayor facilidad. Más tarde, se convertiría en Let's Game. Es el comienzo de los navegadores. Se crea Eternic, el primer centro administrativo para Internet. 1994. Jess Bezos crea Amazon. La mayor tienda online del mundo vive en ventaderitos. 1994. Jenny Young y David Philo crea Etern. 1995. Nacen los blogs. Uno de los primeros blogs del mundo es Justin Paul. Septiembre de 1905. Se funda en California y Bale. El primer lugar de su arte de Internet. 1998. Aparece en Google. Ovalia, Adriana, Google Page y SetGP. 1999. Showfarm crea Napster. 2001. Brad Cohen crea BitTorrent. Enero de 2001. Jimmy Wales y Larry Sanders crean la mayoría más popular en Ciclopedia de Internet. La wikipedia. 2002. Jonathan Abadge. La gafeleste. La primera vez su vida. 2004. Mártir, Saquete. La feliz 1. Febrero de 2004. Charly, Steve Chen. Y David Cali. Creative California. Youtube. YouTube. Junio de 2004. Google crea una resumía llamada Orkut. Que acaba siendo dotada con brasileños e indios. 2005. Aparece en Google. Google. Compañía de transferencia de archivos con sede de Google. Internet. Se convierte en una granja para las compañías de televisión e intelectuales. En Youtube. Va a ser en más de 100 millones de vídeos al día. En el año de 2006. Internet alcanza los 1.100 millones de usuarios. Noviembre de 2006. Google adquiere Youtube por valor de 1.650 millones de dólares. 2007. Amazon crea el lector de Apple, Kindle. Julio de 2007. Aparece el iPhone. Primer dispositivo telefónico, multimedia con conexión a Internet. A partir de aquí, el banco de traigo de Internet se comienza a establecer a través de los dispositivos móviles. Julio de 2006. Se lanzó a Twitter. La primera red de Bitcoin. Creada por John. Doscientos. 2008. Se estima que hay 60.000 millones de páginas web. Injection. Se convierte en la primera persona en la unidad moderna de ese nivel. 2010. Hay 1.966 millones de usuarios de Internet. Enero de 2011. Facebook. Alcanza los 600 millones de usuarios. Julio de 2009. Primera prueba mundial para el cambio, el protocolo y el periodo 6. Hoy en día Internet se ha convertido en un reglamento esencial en nuestras vidas en todos los ámbitos. En los negocios, en las relaciones sociales, en la salud, en el trabajo, en la cultura, en la educación, en la ciencia y también en la política y en la movilización ciudadana como elemento estratégico del fomento de la libertad de expresión y la democracia. En un futuro inmediato, Internet puede funcionar tan rápido que hará que la gente deje de almacenar información en sus ordenadores y opte por alojarla en la red y acceder a ella desde cualquier parte del mundo. Esta es la idea básica de GRI, que consiste en aprovechar los medios de computadoras distribuidas por el mundo para estar conectando a un dispositivo global de cambio y de almacenamiento. No sabemos que será Internet en el futuro, tal vez el corazón de la inteligencia geométrica, tal vez la herramienta cultural más poderosa del capitalismo, fuerza y el orden del grado de la inteligencia y la libertad, seguramente de todos y cada uno de los otros en el futuro de Internet. Un poco es de... espero que el vídeo de alguna forma os haya resumido el tema de que Internet es algo recién, o sea, es un bebé todavía. Está en un estado a nivel de nacimiento. Poco a poco ya estáis viendo cómo está creciendo y la repercusión que está teniendo. En un primer momento se estaba hablando de lo que era Internet como, no, yo me conecto a Internet. Yo estoy... mañana o esta tarde cuando llegue me conectaré a Internet y ya estaremos para consultar o chatear o hacer cualquier cosa. ¿Qué es lo que ha pasado? Que poco a poco se ha ido introduciendo en nuestras vidas y hoy en día ya el límite, por decirlo de alguna forma, físico, entre lo que es la vida normal e Internet están ya... se están fusionando. De forma de que ya tenemos Internet en el bolsillo. Y cada vez estamos teniendo más tipo de información al abasto y también estamos dando más tipo de información a las operadoras, a todo tipo de redes sociales. Esto es un poco, pues bueno, desde el 2011 que en Asia es un país que está avanzando bastante todo el tema de Internet, pero son datos que van cambiando. Ya estamos hablando de mil y pico millones de usuarios de Facebook. O sea, imagina qué país tiene esa capacidad de, si fuera un país Facebook, el control que tendría, ¿no? Y bueno, más de un billón de vídeos reproducidos en YouTube. O sea, es ya de alguna forma que no veamos como usuarios, sino que nos estemos de alguna forma concienciando del gran hermano de Google, el gran hermano de Facebook, el gran hermano de Twitter y el Amazon, todo. Vamos dejando rastro. Estaba de alguna forma la charla presentada de alguna forma a los padres, pero aquí dice... Cuatro de cada diez jóvenes creen que Internet no tiene riesgo. Lo que más me preocupa es que hay muchos adultos que todavía creen que... Ya no son los jóvenes, o sea, estamos hablando de adultos. En alguna parte de la charla comentaré el tema de los chavales nuevos. Y es que se está pasando ya a un nivel que parece ser que, como gente de mi edad, gente que teóricamente ya tiene que tener un rafocinio, ya tiene que tener unas cosas claras a nivel de qué tengo que poner, qué no tengo que poner, pues está despendorando, está sacando, poniendo fotografías, etiquetando, dando una cantidad de información. Y, lógicamente, si son los padres que están haciendo esto que pueden hacer los críos. Son datos que van cambiando, pero que, bueno, es el uso que se está haciendo tanto de chavales como jóvenes como ya casi adultos, ¿no? Porque cada vez se está jugando online. Y si no, pues hasta hace poco el nuevo juego, el GTA V, Grande Auto V, que solamente las descargas y no estamos hablando que sean chavalitos, ¿eh? O sea, hay unos perfiles que cada vez hay más adultos y que están enganchando más en este mundo virtual. Y el uso que están dando, pues bueno, a nivel de buscar información, cada vez, ya los chavales, una de las cosas que nos están preguntando a nivel de las charlas y eso es, por ejemplo, los padres, ¿cuándo le tengo que dar el móvil a mi hijo? Pues bueno, teóricamente no tendría que darle el móvil. Lo que pasa es que estamos ya en una sociedad de que si levanta... ¿Quién no lleva el móvil? Pues bueno, levantará uno a lo mejor en la una. Pero es que ya cada vez se está creando, de alguna forma, una necesidad del uso del móvil. Lo peor de todo es que se le están llamando a los chavales, a los de eso, nativos digitales. Pero no son nativos digitales. Un nativo digital tiene que tener conciencia de lo que tiene en la mano y del uso apropiado que tiene que tener de esa herramienta. Lo que hoy en día está pasando es que toma el móvil y, lógicamente, algún padre le mete algún programa, custodio u otros programas, ¿no? Para inspeccionar, bueno, simplemente el móvil no es suyo. O sea, de alguna forma tiene que hacer un uso respetuoso y no hacer mal uso, sacar fotografías de compañeros, etcétera, a nivel del uso de la privacidad de las otras personas. ¿Qué se ha pasado también? Que, bueno, el tema del juego ya ha llegado a los grandes. O sea, no estamos hablando de los chavales, que no sé qué, no, no. Hay ya empresas que se están ganando la vida con la gamificación. ¿En qué consiste? Pues, por ejemplo, una empresa que dice Yo quiero hacer, ahorrar energía. Ah, pues mira, vamos a meter por la intranet de la empresa que el que apague más luces por la tarde gana, pues yo que sé, pues una hora de descanso el viernes. Pues nada, pues ya ves a la gente. ¡Mira, una luz encendida! ¡Pom! ¡Otra! Y cosas de este estilo están generando, de alguna forma, que bueno, que ya lo que es la tecnología ya no solamente ya está pensada a nivel de un uso con el ordenador, sino que ya se está distribuyendo a través de lo que es la televisión, con los Smart TV, los móviles, todo. Y de cara al uso diario, pues el juego es necesario. Aunque seamos mayores, también tenemos que jugar de alguna forma porque es una forma de solucionar muchos problemas, porque nos permite, de esta forma igual que la programación, nos permite poder buscar soluciones a distintos problemas que nos podamos encontrar en la vida diaria. ¿Qué pasa con los juegos online? Uno de los problemas que se está pasando hoy en día y es que cuanto más comunicación y más conexión tengan los chavales, están dando mucha información. Prueba de ello es que a lo mejor están jugando con la Play o están jugando y están jugando online. Ah, pues yo no, mañana no puedo porque me voy el fin de semana fuera. Pues ya están dando una información que a lo mejor ese no es un jugador, un crío, o sea, a lo mejor es una persona que lo que está recogiendo información para robar o hacer cualquier otro tipo de, o usar ese tipo de información de forma no correcta. Cada vez hay más plataformas, esta es Steam, pero hay otras plataformas para conectarse online y son cada vez millones de usuarios concurrentes que hay en estas plataformas para pasar un rato y estar conectando y compartiendo el juego o lo que se quiera. ¿Qué pasa con el tipo de información que cada vez vas dando? Cuanto más estás conectado, sin darte cuenta y más cuando estamos en casa, pues bajas la guardia. Aquí no pasa nada, no... Y poco a poco bajas la guardia y en ese momento estás dando mucha información que teóricamente no darías. No irías por la calle diciendo que vives en tal sitio, que de esta forma estás de alguna forma... ¡Ah, pues no! ¡Ay, pues mira, hoy en Cornellá o hoy en Barcelona! Pues bueno, ya estás dando un tipo de información y un tipo de perfil que pueden poco a poco recoger información y luego más adelante pueden usarlo. Se están dando casos en Corea del Sur de que, bueno, están conectados ya 18 horas a Internet, desde chavales a nivel de adultos, o sea, ya adolescentes y adultos. Están teniendo tal problema de que están, bueno, creando como si dijéramos campamentos en los cuales, pues, permitan desintoxicar de las tecnologías. Porque están tan enganchados que es que las tablets y todo están generando un gran problema. ¿Los juegos online? Pues bueno, todo el mundo es un nuevo campo de batalla. Un simple juego puede servir para observar qué es lo que estamos haciendo, porque tener en cuenta que no es simplemente el juego. Puede tener la Play o el PC o lo que sea, un agujero de seguridad y a partir de ahí os pueden estar cogiendo información. De forma que la excusa del juego os puede permitir para entrar y coger todo tipo de información. No se sabe quién hay al otro lado. Por eso no hay que bajar la guardia. Ya se sabe que estás jugando, que estás pasando un rato y luego también a nivel de las empresas que están generando juegos. Son empresas que están para ganar ni idea. O sea, si no, no se diría... Por hobby sí que pueden hacer el primer juego, pero luego tienen que mantenerse. El tema de los hijos, ¿no? A nivel de digitales, ¿no? Que se da por hecho, no, no, si coge el móvil, coge el tablet y lo maneja perfectamente. ¡Ojo! Lo maneja perfectamente porque, lógicamente, está tonto. Lo que sí que hay que ver y enseñarle para que lo use correctamente. No saque fotos. Ya cada vez hay más casos en colegios y eso de que sacan fotos. Y lo peor de todo es que no solamente son los chavales. Estamos hablando de gente adulta. Sin darte cuenta, tú puedes estar etiquetando a personas sin querer y, lógicamente, esas personas, pues, luego te pueden denunciar o pueden, de alguna forma, la privacidad. Estamos hablando que yo no puedo sacar una foto sin vuestra autorización aquí. O yo no puedo hacer... Y si hay alguien que diga, ah, pues no. Y una de las cosas es, por ejemplo, dispositivos como este, que en un futuro será mayor, mayor calidad. Esto es simplemente una foto. El que no quiera que se gire, no saldrá muy de esto. Saca una foto y automáticamente ha cogido una fotografía esférica, 360 grados de todo. De aquí a un futuro, no muy lejano, seguramente esto, pues, tendrá mucha mayor resolución. Imaginar, ahora, no es poneros el típico, la típica fotografía, sino que estáis hablando, estáis charlando, y automáticamente os han sacado una fotografía y os están etiquetando o están haciendo cualquier cosa. ¿Qué consiguen de esta forma? Pues, bueno, Internet cada vez se está nutriendo más con todo el tema de la información que estamos poniendo. A nivel de los chavales, pues, bueno, hay que tener, es que, de alguna forma, las diferencias entre los chavales y la gente adulta, he estado, he tenido la oportunidad de hablar con varios psicólogos y cada vez parece que se están semejando. O sea, estamos llegando a un nivel que dices, a ver, pero, ¿qué edad tienes? 30, 40 años. O sea, que no estamos hablando que seas un crío. Pues, se están dando casos de que parece, bueno, ya simplemente fotografías del Twitter, o sea, fotografías, perfiles del WhatsApp o no sé qué, pues, el chico, la chica, pues, bueno, con el escote, con el papá, o sea, que eres padre o eres... O sea, que no... Vigila también que estás dando otro tipo de información a nivel visual, que ya no somos chavales. Y, de alguna forma, pues, a nivel de los chavales, pues, el hecho de que hay que acompañarlos. O sea, hay que involucrarse en la educación con los chavales y, lógicamente, hasta las mismas parejas. O sea, entre ellas se tienen que hablar y tienen que conseguir porque cuatro ojos ven más que dos. Y una de las cosas que ha pasado con muchos chavales es cuando les han hackeado o han hecho alguna cosa, con ese miedo de que me van a quitar Internet, me callo. Y, entonces, ahí es donde actúa el pedófilo o el otro porque sabe que tiene... Bueno, hasta el otro día detectaron o a uno que encontraron el manuales cómo ser un buen pedófilo. O sea, estamos hablando unas reglas y todo de cómo actuar. Y, lógicamente, ya no estamos hablando... Por eso ya son muchos años y cada vez el perfil ya lo estoy viendo que se está repitiendo, pero con la gente adulta. El otro día me estaban comentando una persona mayor que está soltero y, bueno, pues, a raíz de ahí, pues, se comenzó con el WhatsApp, que no sé qué, correos electrónicos, chat... Y, bueno, lo último, pues, que le había ingresado, no sé si 1.000 o 1.500 euros. ¿Vale? No lo conocía de nada. No había quedado con él para nada. ¿Vale? Una chica que, bueno, pues... Que sí, que es una buena persona, que es... No sé si, pero tú lo conoces físicamente, es que ni has quedado con él. O sea, que... Ya se están dando casos que dicen, ostras, que no estamos hablando de chavales. O sea, que, ojo al dato, porque estamos cada vez en un mundo que... Que se está creando una ansiedad. Tanto a nivel de, por ejemplo, que se están perdiendo en el Facebook. Esto estaba pasando, chavales, pero es que ahora está pasando con adultos. Ostras, a ver, a ver qué... Uy, mira, hay un síntoma que ahora están sacando que... Ay, que me han enviado un WhatsApp. Y a lo mejor tienes el móvil encima de la mesa. O sea, pero ya te da la sensación de que... Y cosas por el estilo. O sea, que esto va... No llegar a ciberadición, pero un ciberabuso sí. O sea, realmente, cada vez estamos abusando más de la tecnología. Eh... Tener en cuenta de que Internet está creado para... Para... Para nosotros. O sea, está creado para la persona. El 95% de la información no se entra por la vista. Nos permite engancharnos rápidamente. Yo he tenido gente mayor que me estaba comentando... Dice, Paco, me he encontrado. Dice, ostras, iba a ver a qué hora comenzaba el partido. Y dice, ya he acabado viendo la... Donde estaban fabricando las pelotas de... De fútbol, ¿no? Y, otra de las cosas, el tema del control del tiempo. Pero ya no de chavales, sino de adultos. Que se tienen que poner el despertador. Porque si no, pues, ya está la... La... La mujer... ¡Oye! Que para cenar, ¿no? Porque se van enganchando y es algo que... Crea adicción rápidamente. Tener en cuenta de que... Es muy fácil. Solamente hay que clicar o buscar por Google. Eh... Una de las cosas que se está pasando es el tema del... Buscar también a nivel de... De Facebook, ¿no? Relaciones... Twitter... Buscar... Amistades, ¿no? Realmente... Había... Una... Una empresa... De hamburguesas... Que decía que si quitabas diez amigos de Facebook... Te daban una hamburguesa en Estados Unidos. Y tuvo un éxito porque, bueno... O sea, ya me diréis qué tipo de amistades se puede conseguir a nivel de Facebook. Habrá, lógicamente, compañeros y gente que... Pero es lo que decimos, una persona que... Que hace ya quince años que no sabes de él, pues, lógicamente, tampoco... Tu día a día te afecta. Y... A nivel de, bueno... Los padres, de alguna forma, que estamos anticuados, ¿no? Y el tema de los niños que cada vez están metiendo e introduciendo. La gran diferencia de la web, uno, es que éramos consumidores. Y la web, dos, es que son creadores de contenido. La forma que han enganchado, de alguna forma, a las redes sociales... Es porque en tiempo real casi estás interactuando con tus amigos, con tus compañeros... Los adultos también. Ostras, hoy quedamos... Al final estás dando una cantidad de información, de forma que, sin darnos cuenta, cada vez vamos alimentando a ese gran hermano. Comenzaré por unas secciones a nivel del chat, porque... El chat es una herramienta muy potente a nivel de... Bueno, hay diferentes... Messenger, Google Tag... Pero son herramientas que se utilizan a nivel laboral, a nivel de los chavales, para comunicarse, para compartir documentos, para hacer cualquier cosa. Hay que tener ojo, porque igual que el Facebook, igual que todo, hay que saber quién es la otra persona que hay detrás. O sea, hay que conocerlo. No puede ser porque sea el amigo de un amigo, es que a lo mejor ese amigo, pues su privacidad le da igual. O sea, luego lo ha aceptado y como viene de Pepito, ay, pues ya es mi amigo. No, ojo. Porque tener en cuenta que a través del chat te pueden enviar un virus o te pueden enviar cualquier cosa. Si no está a nivel... que lo conozcas, ¿no?, visualmente, o que sepas de quién es, pues más vale expulsarlo, porque puede ser cualquier tipo de persona que no... O hasta cada vez la tecnología va avanzando que se están metiendo robots para poder buscar información. Siempre es el tiempo. Yo sé de gente que se ha enganchado con el chat y que se han pasado muchísimas horas a nivel de... Ya no hablo de chavales, sino gente mayor. Comienzan, comienzan a chatear, comienzan... Y los jóvenes, pues a lo mejor están chateando con cuatro o cinco a la vez, ¿no?, lo que yo le llamo multitarea, ¿no? A nivel del día a día, pues están encontrando que los chats, y ya me han pasado varias veces, que han suplantado, llegas a un centro, ¿no?, llegas al Ciquilá, te das, abres de alta, estás con tu chat, y, ostras, que se me pasa la hora, me voy, y dejas el chat abierto. Pues entonces cogen tu listado, aparte de que pueden bombardear, pueden... A nivel de chavales ha pasado mucho de que ha habido insultos, ha habido cualquier cosa, y, de alguna forma, lo que intento con las charlas es que también conozcan los padres que no puede ser a lo mejor esa persona, que le han suplantado la personalidad. Y una de las cosas que cada vez hay que inculcar más es que hay delitos, o sea, y cada vez se van a tipificar, bueno, se van a... a nivel de generar... Día a día vamos a conocer más gente que haya sido multada o que haya tenido por delitos a nivel online. Nuestro querido... las redes sociales. Me gustaría comenzar también con otro pequeño vídeo, cuando entramos en las redes sociales, porque, de alguna forma, sin darnos cuenta, vamos poniendo una cantidad de información que, bueno, lógicamente, mirándolo desde el lado del gran hermano, pues imaginar el tipo de perfil que pueden crear, y encima que está validado que ahí detrás hay una persona que es verdadera. Me gustaría comenzar con un vídeo que trata un adivino, ¿no? Que está... un programa, no sé si lo habéis visto. 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 Unhaj... cintos... Un programa, no sé si lo habéis visto. Un programa, el programa, los Estudios bilitares... entre en el motor pues luego el poder ¿no? ¿sí? ¡sí, sí! ¡ya ¿y ves un tío ¿no? ¿qué duel ? ¿no, el pedí ¿no? Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! 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 electrónico, metiendo tu perfil en Facebook, cualquier cosa, te puedo desmontar y puedo saber con quién te estás relacionando, qué tipo de cosas estás haciendo. Antes estábamos comentando de que existen para, bueno, a nivel general. No. Existe a nivel personal. O sea, que tengáis en cuenta que a día de hoy se puede coger muchísima información de vuestro perfil de Facebook y ya no simplemente para el tema de laboral, ¿no? Que, claro, recursos humanos entran y dicen, ¡buf! ¡Menudo perla! ¿Vale? Claro, te encuentras que dices, mira, mira, con corbata, pero llega el jueves y madre mía, no es lo peor porque encima lo que te está creando es que unas tendencias te estás viendo qué le gusta a esta persona, qué es lo que no le gusta y poco a poco irán ampliando. Ya de momento se entra en el perfil de Facebook pero ya hay recursos humanos cuando ya entremos al final son dos vídeos, pero es que ya todo vale, o sea, ya llegará un momento de que todo valdrá y de forma que buscarán gente informática para que haya un perfil y ya automáticamente le sacan el perfil de la persona. Tener en cuenta que a día de hoy es consultar, o sea, de alguna forma se está... pero ya hay empresas que realmente según qué puestos lo que están viendo es quién es esta persona y más el tema online, ¿no? Cuanta más información sueltes, más información hay de ti en Internet. y no solamente estamos hablando de Facebook, Twitter, ¿no? A nivel de... que bueno, sígueme, ¿no? Supongo que conocéis el blog que es el Facebook y el Twitter. Una de las cosas importantes es el tema de la calidad. O sea, tengo 7.000, o sea, había empresas que se dedicaban a comprar hasta seguidores, o sea, el hecho de que todo vale en este mundo. Las redes sociales como motor, ¿no? De... Si yo tengo 50 o 500 seguidores es que, ostras, perdona, no. Prueba de ello ha habido gente que ha invitado a una fiesta a todos los seguidores y se han presentado, pues bueno, dos o ninguno, ¿no? Y han sacado, de alguna forma, todo el tema este de que las relaciones no son de calidad. Lo peor es que ya cada vez me da más miedo el tema de que antes hablaba de los chavales, pero es que vas hablando con adultos y yo creo que no conocen ni lo que es lo privado, lo íntimo y lo público. Porque cada vez están dando tanta información... Ah, yo no, pero bueno, perdona, si tú vas a misa o vas a... Bueno, que me parece muy bien, pero lo pongas públicamente, o sea... ¡Oye, la humilidad del museo! ¡Ostras! Pues bueno, me parece muy bien, pero de alguna forma, cuanta más información estés dando en tu tiempo de ocio, lo que quieras hacer, vigilar, porque claro, los gustos, los sentimientos, cualquier cosa, es algo que hay un gran hermano que lo... que está detrás. ¿Qué pasa con todo esto? Que nos han vinculado con el tema de las pantallas. Ah, las pantallas... ¡Ah! Esto no es nada, perdona. Detrás podéis estar vosotros. Si os insulto, es como si os estuviera insultando directamente. ¿Qué es lo que hay que interpretar entre todos? Pues bueno, convencer tanto a nivel ya adulto, porque ahí es donde es el gran trabajo para que luego concienciaran a los chavales del buen uso del tipo de las pantallas, porque claro, bajo el escudo de la pantalla hago ciberbullying o hago cualquier otro tipo de cosa, ¿no? a nivel de... de... que es un poco aquí los nuevos chavales que le llamo que lo que han conseguido es eso, las normas que en casa y en el colegio habían aprendido años atrás, ahora ya despendoleo, o sea, fuera. Otra de las cosas es el tema de las redes sociales. Es una empresa. Ahora me interesa potenciar este tipo de cosas que teóricamente eran privadas y te los hago público o por un error informático también, ¿no? También es como una prueba no, es que ha habido un error, ¿qué tal? Tampoco le interesa a Facebook y más ahora que están en bolsa y están en todo. Pero el tema de que tú no controlas la privacidad. La única forma de controlar la privacidad es no decir nada, o sea, no colgar una fotografía, no comentar. ¿Qué hay? Bueno, por eso está el correo electrónico o está para comentar cosas pero no de forma pública. Ya se han dado casos. Una chica 26.000 fotos le dijo a Facebook para que si todos los usuarios y los miles de millones que tengo colgaran 26.000 fotos bueno, hay que tengo que crear cuatro Facebook, ¿no? Pues imaginar por la mañana se levanta por la mañana se estará peinando ya fotografía o sabe Dios ¡Ay, mira! Me voy a poner este modelito ¡Ay, no! Pues ahora este otro pues estamos hablando de pocos años o sea, 26.000 fotos hay 365 días al año o sea, imaginar multiplicar cuántas fotos por día puede estar metiendo. el tema de bueno, a nivel de los jóvenes pues el narcisismo claro, mira qué guapo antes era te mirabas al espejo y ya está ahora no ahora fotografía y pongo claro o poner fotos de terceros claro como no pasa nada ya se están dando casos de que a lo mejor están en los vestuarios ya, pues mira Pepe, ponte que te voy a sacar una foto y detrás está un compañero o compañera que se está cambiando y está desnudo o sea, el móvil ni en el colegio ni en el vestuario o sea, cuando salgas ya te sacaré la foto pero un poco ya no por maldad o simplemente de que no son nativos de usar las tecnologías y otra de las cosas que se está pasando a nivel de que he conocido padres ah no, mi hijo no sé qué vale y este otro no, este no es mi hijo este es también tu hijo o sea, crean diferentes personalidades una de las cosas que permite las redes sociales antes tú eras el tonto el listo o algún pero no podías estabas de alguna forma no podías hacer dos personalidades en una las redes sociales sí de forma que en uno eres el guay y en otro eres el el empollón o el bueno el buen niño del día a día ¿no? el tema del ciberbullying ya se han dado casos también de adultos ¿no? o sea, tener en cuenta de que es muy fácil o sea una de las causas que genera el ciberbullying es que yo grabo pego un tortazo grabo y se puede repetir miles y millones de veces ¿no? hasta que lo denuncian sacan el vídeo o sacan el beso y claro esto está generando muchos problemas prueba de ello es que se están suicidando chavales y y adolescentes también o sea el tema de que hay que tener y sobre todo aquí en Cataluña que estamos en en otras cosas no, pero en ranking de ciberbullying sí a nivel de Europa o sea que de alguna forma es algo que hay que tener muy en cuenta y era lo que antes estábamos comentando de que me sabe mal a veces cuando haces una charla pero no por el hecho igual que estoy aquí estoy a gusto estoy con vosotros pero cuando hay un colegio por ejemplo que hay 600 familias y se presentan 4 o 9 familias no es por el hecho de que es el hecho de que ya vendrá o sea ya os enteraréis del tema este del ciberbullying de acoso y entonces es cuando mira lo que ha pasado y te encuentras bueno de alguna forma desinformado ¿no? una vez que has colgado la foto has colgado se puede repetir y el hecho de que te lo saquen del Facebook no significa que ya corra en otra red social o corra en otro sitio y a veces los adultos pues bueno por mucho conocimiento que tengan puede ser que no lleguen se están dando ya casos de violencia de género o sea en el sentido de los chavales ¿no? de ahora pasaré algunos nick los apodos que se ponen hazme tuya no sé qué o sea estamos hablando ya realmente un problemón a nivel del control yo inocente de mí pensaba que bueno los roles estos de sumisión y cosas no no o sea no están desapareciendo al contrario tiene un más auge de que claro si me coge mi móvil es que me quiere o sea claro si me está cogiendo el móvil es que está por mí y la primación ¿dónde está? Algunos ejemplos ¿no? hazme sentir tuya y si te violo hazmelo salvaje ¿vale? el 20% son datos de aquí de hubo un evento y entonces pedí permiso para poder utilizarlo un estudio de la Diputación de Barcelona en el cual pues bueno detectaron que en el 2011 el 20% de los nick tenían que ver tenían alguna cosa de relación con el sexo uno que me parece bastante que marca un poco es un beso con puño es mejor que ninguno o sea imaginar comentarios que están poniendo y cosas que se están generando un poco por eso decía el tema de lo que era internet y lo que era la vida o sea cada vez hay esa fusión que al final tendremos las Google Pack ¿no? lo que sea que estaremos ya con la realidad aumentada teniendo todo tipo de información en tiempo real de forma que veré el altavoz y diré ostras que altavoz reconócemelo y ah pues me gusta este altavoz y hasta donde lo puedo comprar ¿no? está a nivel está a nivel de los chavales pero también de los adultos claro cuanto más estás conectado más de eso menos estás rindiendo tanto a nivel académico como a nivel del trabajo ¿no? y siempre repito el día tiene 24 horas por mucho que queramos estirarlos a nivel a nivel de los chavales pues de alguna forma hay un poco el tiempo ¿no? del uso lo que se está dando el tiempo del uso el lugar la compañía y el contenido normalmente se está poniendo todo el tema este porque el tener un ordenador en un sitio común pues puede salvar de algunos problemas tener en cuenta de que si hay un pedófilo hay cualquier cosa pues si ve que hay gente cruzando gente que de eso y se lo puede pensar de alguna forma y si ve que hay interacción con los adultos ¿no? sobre todo cuando cogen el ordenador y se lo meten en la habitación ¿qué está pasando con adultos? ¿vale? que cogen el ordenador y se lo meten en la habitación y ya sabe como tener en cuenta que por mucha seguridad que tengamos nos estamos encontrando que que hay agujeros de seguridad y prueba de ello es que en una universidad pues detectaron de que un tipo de portátil hackearon y fue a través de ver unas imágenes de un profesor pero estirando buscando la información al final detectaron que eran unos chavales del centro habían encontrado un agujero de seguridad y habían accedido a todas las webcams de todo el colegio de forma de que tenían no del colegio sino los portátiles de los alumnos del colegio de forma que muchos alumnos pues claro se ponen la música se desnudan se duchan pues imaginar algo tan sencillo como tengo las etiquetas o sea algo que os puede solucionar de muchos problemas poner una etiqueta a la webcam porque si calculáis que tanto por ciento necesito yo la webcam encendida o visible pues lo tapas y una imagen si está tapada pues ya no no pueden acceder a nivel de las ventajas para buscar información practicar otros idiomas o sea realmente las redes no hay que tener miedo pero lógicamente hay que tener mucha prudencia pues porque nos permite pues eso a nivel de avanzar conocer todo lo que hay a nivel mundial y nos permite pues prepararnos para un futuro pues más abierto con una mentalidad y lógicamente el conocer otras culturas conocer otros países y a golpe de clic pues es como wikipedia que hace dos días no existía había las encartas y había otro tipo de sistemas y ahora es gratuito y hay una cantidad de información y sobre todo de alguna forma tanto para los chavales como para todos que no todo lo que hay en internet es cierto o sea ojo es como las noticias ves tres periódicos la misma noticia y dices y esto que es o sea cada uno pues igual ¿no? a nivel de internet una de las cosas que hicieron un estudio en Estados Unidos porque se encontraron que bueno el tema de la televisión tener la televisión los volvía uff o sea se preocuparon tanto que bueno al final después de unos estudios que consiguieron con varios miles de niños que aquel niño rodeado de un ambiente de cariño y seguridad con intereses y amigos correctos y dedicado a actividades saludables en sus horas de ocio tiene una pequeña probabilidad de que la televisión le provoque le provoque efectos no deseados ¿vale? un estudio en el 58 del uso del tele en niños y niñas pero es que esto está pasando ahora con el tema de internet ¿no? que ya no estamos hablando de una televisión que es un modo pasivo sino que ya estás interactuando y ya es telete o sea Smart TV tú estás interactuando y ya no es un simplemente ver el contenido esto es el video que quería poner de todo parte sentidos que nunca podrás olvidar porque realmente no estabas allí momentos que al estar contándolos dejaste de vivirlos te quedando con una mano te olvidaste de mirar más allá gritaste al mundo yo he escondido realmente estabas te acostumbraste a mirar a través de una pantalla y a ponerle a todo un filtro hasta que te diste cuenta de que si no sabes lo que buscas no puedes entender lo que encuentras cuando prefieres cuando prefieres tu vida digital a tu vida real es que necesitas ayudar por eso hemos creado una organización de ayuda a los adictos a internet entra en soyadictoainternet.com y controla tu grado de adicción y empieza a ir hasta aquí y dices ostras una repercusión que tuvo a nivel de de bueno ayuda a internet adictos pues dices ostras aquí realmente es un poco el tema este esto es celestial o sea ya han sacado una asociación para adictos a internet o sea ya encima somos los primeros y si vemos ahora el siguiente vídeo vemos de qué va chau